Seguimos, estamos en vivo y miren esa imagen. Los tres nominados que quedan, porque sí, Nacho ya se salvó ganando los juegos. Y quedan Martín, Federico y Candelaria que están esperando un resultado. Y en este momento se cierra el conteo de mensajes. Ya hay una decisión tomada. Ay, 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 ay. El público habrá elegido a Martín. El público habrá elegido a Federico. El público habrá elegido a Candelaria. No sé, ¿vos sabés? Yo me tengo una mínima idea. Pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro escribano Paco Masalini. Bienvenido Paco. Buenas tardes Paco, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Tenemos aquí resultados. Resultado de los 5.000, el ganador Dardo Germán Molina de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Ah, mirá que lindo. No, a San Luis. Un chivito puede mandar. Sí, sí, sí. Y acá está el resultado. Y acá te dejo el resultado. Hay chivito y otras cosas en San Luis. ¿Qué más? Y otras cosas. Sí, sí. Otras bebidas. A ver. Entre. Lo pongo acá para que no se vea. Entre quien salió en primer lugar y quien salió en segundo lugar. Sí. Dice aquí que hay solo dos puntos de diferencia. ¿Cómo dos? ¿Dos puntos? Dos puntos. Por ejemplo, si uno tuviera... No lo voy a decir el ejemplo para no meter las patas. Bueno, pero dos puntos. Me sorprende que sea tan poco. Dos puntos de diferencia. ¿Nada más? Nada más. Ay, ay, ay. Porque, claro, recordemos que todos los del equipo verde decidieron decir que voten a una persona. Sí, durante todo el programa estuvieron haciendo gestos. Y, obviamente, en el equipo rojo había uno solo, todos los del equipo rojo. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué habrá pasado? Bueno. ¿El público habrá respetado eso? ¿O el público habrá dicho no? Yo voto a quien yo quiero. También puede pasar. Puede pasar. Bueno. O por ahí, yo voto, al cambio me parece que mejor jugó. También puede ser. Por más que no haya ganado. Bueno, ¿quién ganó? Ganó con el 46% de los votos. Ay, ay, ay. Quien ganó, ganó con el 46% de los votos. Quien está segundo o segunda está con 44% de los votos. Ahí está, esos son los dos puntos que vos decías. Y después, hay votos, a los que faltan. Con lo cual, el público no solo votó a dos participantes. No, claro. Aquí está el resultado. Ay, ay, ay. 46% de los votos dicen que ¿quién continúa en combate? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será? Ah. ¿Qué? Te hace el gesto, te hace el gesto de cortejo tu esfuerzo. Las tres opciones, las tres opciones que hay, la hicieron todas. Por eso, pero bueno, puede ser quien sea. Lo que te digo es que sacó el 46% de los votos. Y usted, están apurados, todavía tenemos tiempo. Estoy regulando, estoy regulando. ¿Quién sacó el 46% de los votos y se queda por lo menos una semana más en combate? Es... ¡Federico! Federico sacó el 46% de los votos y así se asegura la permanencia. Por lo menos una semana más en combate. Mirá vos, Federico, que volvía a las canchas después de tener una lesión, que se empezaba a jugar en la poquito. De hecho, no pudo jugar uno de los juegos. Y mirá, el equipo rojo saludando a Martín, saludando a Candelaria. El equipo verde quedó devastado. Mirá las caras del equipo verde, Tiago. Ahora, el equipo rojo, teniendo un solo nominado de cuatro, se vuelve a salvar. Y gana el teléfono, festeja Cristian, compadre, festeja Florencia. Buenos señores, y el equipo verde ahí quedó. Mirá, se agarran las cabezas. El equipo verde que estaba con... Los dos nominados verdes saludados únicamente por rojos. Claro, es verdad. Creo que es la primera vez que vemos esto, Tiago. Ni Candelaria ni Martín recibieron saludos de los participantes del equipo verde que están ahí anodadados. Es que todavía están sorprendidos. Mirá luz. Mirá todo esto. Se toma la cabeza, se toma la cabeza a Bianca. Mirá, se toma la cabeza, se toma la cabeza, se toma la cabeza.